¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Estamos en un video más, aprendiendo cómo instalar pisos de madera. En esta ocasión, queremos presentarles un video de cómo instalar laminados. Vamos a ver este video paso a paso, la manera para poder instalar pisos laminados. Ya acá, como ustedes pueden observar, ya instalamos el pering. Y vamos a proceder a la instalación paso a paso para que ustedes puedan aprender a cómo instalar este tipo de piso. Una de las cosas que debemos recordar es que este piso debe de tener un espacio para la expansión que va a tener. Como pueden ver, lo primero es buscar una de las paredes que estén más derechas y por ahí comenzar. También depende de cómo quieran la dirección del piso. Eso tiene bastante que ver. En este tipo de piso no importa la dirección en la que ustedes van a instalar el piso. Esto es cuestión de preferencia. Pero si es una madera clavada, que es madera sólida, esa sí necesita ir conforme va el plywood. Pero en esta ocasión lo que estamos instalando es laminado. Es bien importante hacer una escalera. ¿Cuál es la escalera? Esas piezas que van cortadas en diferentes medidas, que no van todas de la misma medida. Para que no se vea, cuando ustedes van a terminar el piso, no se vea una línea que se repite muchas veces. Porque ese trabajo así no se ve profesional. Entonces acá ustedes pueden ver que estamos comenzando con una escalera. Así vamos a proceder a instalar todo este piso. Siempre recordándoles que hacia el béisbol debe de tener una separación para la expansión de este piso. Y ese espacio que queda es lo que posteriormente va a ser cubierto con la moldura que le vamos a instalar encima a este tipo de piso. Entonces lo primero que se hace es cerrar la unión vertical y luego la parte horizontal. Cada piso es diferente. Algunos que primero se tienen que hacer horizontalmente para luego laquear verticalmente. Cada piso es bastante diferente. Varía mucho en cuanto a la forma de instalación. Pero en este caso, como les repito, estamos instalando un laminado. Bien importante hacer la escalera. En segundo lugar, que las uniones también del underlayment que le llaman, que es la alfombra esa que le ponemos debajo. O la esponja que se le pone debajo. Eso vaya bien pegadito, que no te queden muchos espacios. Y también notar que la escalera no puede ir muy cerca. No puede ir menos de 6 pulgadas. La separación tiene que ser más de 6 pulgadas de cada regla. Entonces esta es la manera en que se instala este tipo de pisos. Bien fácil, queridos amigos. Bien sencillo. Un tipo de piso que se está utilizando bastante también. Es muy popular este tipo de piso, el laminado. Y como les dije anteriormente, es cuestión de preferencias. Acá, como pueden ver, con la pura escalera, cuánto hemos avanzado. Lo vamos destaqueando, lo vamos escalereando. Y ahora vamos a proceder al otro costado. Es la manera más fácil de poder hacerlo. Aquí lo que se hace, como ya lo expliqué en videos anteriores, se pega la regla hacia el béisbol y ahí se le hace la medida para luego proceder a cortarlo. Aquí estamos instalando. Esto es bien importante. No se preocupen al principio que se mueva el piso. Eso no importa. Después se puede ordenar. Hay personas que usan unos separadores cuando comienzan el piso. No es importante en el sentido de que... Para comenzar, porque después lo puedes mover a tu gusto, como tú deseas. No hay ningún problema. Este tipo de piso es un piso flotado. Eso no lleva pegamento, no lleva grapas, no lleva nada. Solo va laqueado. Entonces, por esa razón, las personas que lo quieren hacer así, pues no hay ningún problema. También le pueden poner los separadores. Para luego no estar batallando en quizás pucharlo para que haya el espacio. Pero en mi caso, no me preocupo por que quede muy pegado al béisbol en este caso. Porque después lo voy a mover y le voy a mostrar a ustedes el espacio que tiene que quedar por obligación. Y esta es una regla que debe de tener este espacio, este tipo de piso. Por eso, porque cuando cambia el clima, él tiende a expander bastante. Es bastante exagerado lo que puede expander un tipo laminado. Por eso también te recomienda cuando uno va a instalar este tipo de piso, de llevarlo a la casa donde lo va a instalar y dejarlo por lo menos unos tres días o dos días para que el piso se pueda aclimatar. Hay personas que llevan el piso a aclimatar, pero lo dejan en el garaje de la casa, donde la temperatura del garaje es totalmente diferente a lo que hay en el interior de la casa. Entonces, por eso es importante dejarlo en el interior de la casa. Y aquí les estoy mostrando la separación que queda del béisbol y del laminado. Una separación bastante considerable, la cual vamos a cubrir, obviamente, después con la moldura que le vamos a instalar. Si pueden observar alrededor de toda la pared, no solamente en el lado horizontal, sino también en el lado vertical. De ambos lados tiene que tener la separación. Esto es algo bien, bien esencial que todo instalador de laminado lo debe saber. El piso de vinil u otro tipo de pisos, pues, sí requiere un espacio, pero es mínimo. En el caso del laminado, tiene que ser bastante el espacio que se le deja. Y aquí vamos a cortar estas piezas. Miren, se colocan al lado contrario de cómo se va a instalar. Y luego aquí, aquí se le hace la marca. Miren, aquí está la nariz del piso. Entonces, ahí es donde ustedes van a marcar para que no les quede muy apretado. Lo pueden cortar con esta guillotina o lo pueden cortar con una sierra también, como ustedes prefieren. Miren, aquí vamos a hacer el 45. Esta es una pared que lleva 45. Entonces, lo que hacemos es marcar la pieza y luego, con una escuadra, sacar la medida. Para que nos quede perfecto el corte que vamos a realizar. Miren. Y también se marca del lado contrario. Esta es una de las partes más difíciles, quizás. Ahora estamos aquí en la tablet donde vamos a cortar esta pieza. Miren, ustedes ven que yo lo voy haciendo como un zig zag. Lo voy haciendo poquito a poco porque si yo no lo hago de esta manera, lo que pasa es que si lo quiero cortar derecho y sin hacer lo que ustedes están viendo, como lo voy cortando, la máquina me regresaría toda la pieza y es peligroso cortarme los dedos. Por eso es bien importante hacerle eso que le estaba haciendo a la hora de cortarlo. Y aquí, amigos, está ya el piso terminado. Aquí ustedes pueden ver cómo quedó este piso ya con la moldura. Así es como se ve. Ya instaladito, ya coqueadito este piso. Se mira bien precioso. Pueden observar acá. Bien hermoso quedó este piso. Miren el espacio que tenía. Ustedes no lo pueden ver en ningún lado porque lo cubrimos con la moldura. Aquí están sus transiciones también. Miren qué precioso quedó este piso. Así que ya saben, amigos. Estos son los elementos a considerar para poder instalar este tipo de piso. Suscríbase. Miren. Miren. ¡Gracias!